El 4 de abril de 2011 El satélite Pegaso hizo su primera transmisión oficial La audiencia, emocionada, escuchó como el primer satélite fabricado con tecnología 100% nacional Amplificó el hino nacional del Ecuador El cosmonauta Ronnie Nader, quien estuvo involucrado en la construcción del equipo espacial Asistió como conferencista al 4º Congreso Internacional de Telecomunicaciones, Tecnologías de la Información y las Comunicaciones En la cual nos habló sobre el funcionamiento y objetivos de Pegaso Pegaso tiene dos misiones, realmente tiene 16 misiones repartidas en dos sectores El sector de prueba de nuestra tecnología espacial es importantísimo Porque significa que si toda la tecnología de Pegaso funciona Entonces Ecuador ya sabe hacer satélites Y sabe hacer satélites no solamente experimentales, sino satélites muy avanzados Porque Pegaso tiene unos objetivos bien ambiciosos Pero la misión educativa es la que tal vez produzca más Porque si la misión primaria, que es la de prueba de tecnología Nos produce una industria satelital nacional La misión secundaria, que es la educativa, nos va a producir una nación En la misión educativa, el satélite enviará una pregunta sobre ciencia y tecnología por las redes sociales Los estudiantes podrán contestar en la web de EXA Y si lo hicieron en forma correcta, tendrán acceso a la cámara en la nave Observando en tiempo real lo que el satélite ve Será como una ventana al espacio Si dice el astronauta, yo simplemente me di cuenta de que eso es lo que era Eso es lo que me tomó 40 años probarlo Convencer a los rusos, que son el único país que entrena gente que no es nacional de ellos Gente que no hacía en Rusia para... Bueno, Rusia entrena a todo el mundo Convencerlos de hacer el programa espacial y todo lo demás Y una cosa que siempre ayudó muchísimo fue el apoyo incondicional de la Fuerza Aérea Por eso siempre EXA y Fuerza Aérea los verán que andan de la mano Y es porque somos instituciones que somos muy hermanas Yo recuerdo una anécdota Y recuerdo la fecha, abril del 2001 Era más o menos al anochecer y estaba con mi hijo que en ese tiempo tenía 3 años Y entonces en eso vimos pasar un puntito de luz entre las estrellas Porque estaba estrellado, como una estrellita que pasaba Y eso obviamente fue un satélite Entonces yo decía, mira hijo, mira un satélite Y papá, ¿qué es un satélite? Y bueno Entonces en eso llegamos a la pregunta, no sé cómo, llegamos a la pregunta Y me pregunta, papá, Ecuador tiene satélites Y yo, me cayó una nube negra encima No hijo, no tenemos ninguno Y me dice, ¿cuándo vamos a tener uno? Y yo le dije, nada sabes que no lo sé hijo Pero yo sé qué será algún día La presentación de las láminas, la primera lámina Saqué esta conversación que tuvimos, ¿no? Entonces cuando terminó la lámina decía Al final terminaba con algún día Y después salió una lámina que decía, ese día es hoy, hijo Y él estaba ahí sentado Entonces yo le decía, discúlpame si me tomó 10 años responder a tu pregunta Pero aquí tienes tu respuesta, ese día es hoy ¿Ecuador tendrá pronto su propio satélite de telecomunicaciones? Eso tiene la política de no hablar de planes, sino de hechos Entonces siempre que nosotros hacemos un anuncio Lo hacemos con los hechos O sea, cuando ya es una... Cuando ya es un hecho, ¿no? O cuando es inminente Pero sí le puedo decir que hay una... Hay grandes posibilidades